Aquí está con nosotros en las mañanas con uno, Marcela Carvajal y un gran, gran amigo Juan Camilo Pizón. ¡Salud! ¡Salud a ambas! ¡Bienvenidos! Ellos hacen parte de otra película colombiana. Se estrenó ayer. Se estrenó ayer. Como nunca en la vida, si uno ve por un lado destinos, por el otro lado lamento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estoy absolutamente anonadada de ver este nuevo papel de Julio César de presentador. Sí, sí, gracias, Marcela. ¿Cómo estás? Porque en cine hemos estado hasta en la cama. Él de pronto por eso es un poquito tímido. Que dijo, viene Marcela Carvajal, no tengo que dar lo mejor de mí. Pero ustedes llegaron aquí a hablarnos precisamente de esta película, El Lamento, que se estrenó ayer en las salas de cine nacional. ¿Cómo han estado los comentarios en las redes sociales? ¿Qué les han dicho? Pues es que se estrenó ayer. Sí. Este, pero en general, digamos, la semana pasada tuvimos como el primer contacto como con la prensa, con la crítica y los comentarios fueron muy buenos. En realidad, pues sí se trata como de un ejercicio bien, bien interesante de la productora de Dago García. Este, por abrirse a otra línea de cine con un presupuesto muchísimo mayor, es una película que está filmada en dos países, es una película que tiene unos valores de producción enormes y que desde el inicio sabíamos que tenía un reto importantísimo y era competir en género con las películas que llegaban del exterior. No, digamos, aquí no se produce mucho este tipo de cine y es un riesgo, pero como siempre teniendo al público presente. Es que son pocas las películas de terror que se hacen aquí en nuestro país, ¿no? Muy pocas, muy pocas, sí. Ya la vi y me siento orgullosa de hacer parte de esa producción. Creo que Juan Camilo lo hizo muy bien porque a pesar de que yo ya me la sabía, yo saltaba en la silla. No es mi género favorito para ver. Pero, pero, ¿por qué Marcela para una película de terror, Juan Camilo? Bueno, habría que remontarse a, este, no, no, digamos que con Dago respetamos los géneros muchísimo, ¿sí? Tanto la comedia como los nuevos, los nuevos, los nuevos, las nuevas alternativas para contar una historia. Y siempre hemos tratado de armar unos casting de actores de mucha, de mucho fundamento, de mucha carrera, con mucho oficio. Por eso tú no estuviste en la película. Sí, 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 por eso fue que decidí aceptar esta canción, sí señor. Eso venía de atrás, eso tenga. Así, chuchu. Y eso que somos hinchas del mismo equipo. ¿Cómo fue este rodaje? ¿Cuántos años? ¿O esto fue rapidito? No, porque como ahora uno viene, ¿no? Últimamente nuestros compañeros han venido, por ejemplo, ayer estuvimos hablando. Y fueron tres años de trabajo. Sí, sí. ¿Para esta fue algo similar o ya más bien? Bueno, el rodaje realmente fueron siete semanas, pero bastante intensas porque la película esencialmente está hecha de noche, ¿no? Entonces fueron como muchos llamados, Marcel, claro que a ti no te quedan tantas noches, pero... A mí me tocaron noches, pero terminaba temprano, como a las 3, 4 de la mañana. Exacto, y nosotros seguíamos. Pero sí fueron por lo menos 30 o más, 35 noches seguidas filmando. Y el rodaje en total fueron siete semanas, pero sí indudablemente una preproducción larga y el trabajo de guión de Dago hacia atrás seguramente sí llevó un par de años, yo creo. La película la hicieron entre Colombia y México, la rodada entre los dos países. ¿Por qué lo hacen de esta manera y no solamente en uno? Bueno, realmente se trata de buscar internacionalizar un poco más el cine, ¿no? Digamos, estamos en un mundo que cada vez es más globalizado en todo, ¿sí? Y para el negocio, propiamente para el negocio es muchísimo más atractivo empezar a tener más pantallas, empezar a tener más difusión. Digamos, este género es muy complicado, este género no lleva tanta gente a los cines como la comedia, a pesar de ser el segundo género más taquillero en el mundo. Pero a nivel latinoamericano no lleva tanto como la comedia, entonces hay que necesariamente abrirse a otras pantallas y otros mercados para que financieramente se pueda soportar una película de estas. Humberto Zurita, por ejemplo, es un actor muy, muy conocido en México, acá no tanto, pero en México... No, sí, no era el de Carrusel. No, yo no era tan novelera, porque Humberto es... No era el de Carrusel, eso es un... No, pero yo no vi... Es uno de chiquito, ¿recuerda? La esposa de Humberto, de Christian Bach, ¿te acuerdas de esa actriz? No, hay sí, no. Con mi cara de pelo cortico mono, de ella, pero de él no, pero sé que ya lo conocí, es muy, muy, muy conocido. Y, por ejemplo, en redes sociales ya la gente me ha comenzado a comentar que ¿por qué no salgo tanto? Pues yo creo que la familia del protagonista, que es Humberto, hacemos parte de un universo súper importante que es darle la base real y el universo real al protagonista, que sin eso no pasaría nada en la historia. Y yo soy el lamento, igual que a mí. ¿Tuvieron de pronto alguna, en algún día de grabación a todas horas de la noche, alguna presencia extraña? Eso pasa a veces, fenómenos paranormales cuando se están grabando películas de terror. Pues habría que ver a Marcela a las 3 de la mañana. Y sin maquillaje. Y sin maquillaje, y eso es una presencia extraña. ¿No nos asustaron así como suele pasar a veces cuando están grabando este equipo de películas? Fíjate que no, nos asustábamos viendo el presupuesto, realmente. Todos los días hacemos ese ejercicio y eso da muchos sustos, es una película de terror, verdaderamente. Pero no, en realidad no, finalmente no es una película basada, y eso sí es importantísimo decírselo a la gente, no es una película basada en sustos. Como intentamos no hacer comedias basadas en chistes, digamos, es como el simil. Es un thriller psicológico, digamos. Como en algún momento, el público tiene que entender que es una película que entra como en la psicología del personaje, y uno ve a través del personaje lo que él cree que está viviendo, digamos, ¿no? Con un final inesperado. Completamente, sí. Es una película también para reflexionar, otra de los comentarios en redes, como, y ese final, eso toca pensarlo, me la quiero repetir porque... Da para segunda parte, el final de tallitos. Da para verla otra vez. Sí, da para verla otra vez. Sí, porque está llena de tallitos que uno comienza a entender después. ¿Queda abierto o no? Bueno, pues fíjate que queda bien. Sí, sí. Y conociendo la tradición de la casa productora, seguramente... Pero claro. Seguramente sí. ¿El guión de quién es, Juan? El guión es de Dago. ¿Y tú vas a seguir con este gusto o vas a seguir siempre variando, variando? ¿Variando el guión? ¿Variando en comedia, drama, acción? No, pues realmente fíjate que fue un muy buen ejercicio porque es que se puede acercar a unos elementos narrativos que la comedia no tiene, digamos. Es decir, a un planteamiento de una cámara un poquito más protagonista, de una estética un poco más depurada, ¿sabes? De una luz diferente. La comedia es otra cosa, completamente diferente. Pero realmente en nuestro medio, y hablo de México, de la frontera hasta Argentina, uno tiene que ir variando por los géneros, sin duda. O sea, no es posible dedicarse a uno solo. ¿Por qué hay un lamento? ¿Hay un accidente o en torno a que gira la película? Hablamos. Marce. Ya que no sales tanto en la película, hablamos. Sí. Y ya se la pasó en Italia, no rodó, no rodó. Bueno, rodó, pues tres pizzas al día, ruedas, o sea. Espaguetis, vinito. Lamento sí tiene que ver con un accidente y tiene que ver también con un sufrimiento, como con una especie de castigo. ¿Como un karma? Puede ser, pero yo creo que esas conclusiones las saque el público después. Pero yo siento que sí, que es como una especie de limbo, ¿cómo se dice eso en el mundo cristiano cuando purgatorio? Ajá. ¿Por qué? Ajá, me lo comentarán en redes. Juan, tenemos muchas historias para hacer películas de terror. Tenemos muchas historias. Esta es ficción. Esta es ficción, Julito, pero es que esas ficciones, digamos, esta película tiene una vaina que a mí me parece que es maravillosa y es que se trata de la historia de un hombre común, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de eventos paranormales ni nada por el estilo porque sí. Es un hombre común. Le puede pasar a cualquier persona a las que está aquí, alguien que salga de su casa todas las mañanas y le pase lo que le pasó al protagonista con su familia, ¿sí? Entonces, no está tan lejos de la realidad que nosotros vivimos, es la realidad que vive cualquiera. Y en realidad, nosotros sí tenemos aquí un banco enorme para explotar una cantidad de historias alrededor de eso. En la comedia la hemos explotado impresionantemente bien, ¿sí? Durante años. Y creo que esto es abrir la puerta a entender que hay otro género que se puede explotar muy bien. No, y hace unos años tuvimos El Páramo, tuvimos Saudó. Claro que sí. Saudó de la más reciente. Saudó hace muy poquito. Sí, claro. Y le ha ido bien el género en Colombia. Ahora, tuvimos un ícono de nuestro cine de terror, carajo. Me metí en ese ballet y se me fue el nombre. La de Juliet. No, 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 no. El que hacía películas de terror todo el tiempo. Ah, Jairo Pinilla. Jairo Pinilla, gracias. Jairo Pinilla, Jairo Pinilla, claro. Ese es nuestro referente máximo de las películas de terror en Colombia. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dura la película? Hora y media. Sí, 90 minutos debe estar por ahí. Y si se brinca harto, ¿alcanzamos a comprar Crispeta o mejor no? Sí, 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 sí. O sea, cómprela, pero al primer salto, pues vuelva y cómprela. Volvemos a salir. O échale caramelo para que no se salga. Sí, señor. Marce, ¿qué estás haciendo ahora? Ahora voy para Ecuador con una relación pornográfica. Ay, sí, ya le va a restregar a uno que está haciendo teatro. Está haciendo teatro con Patrick. Y pues nada, muy emocionados de ir a otro país, país que no conozco, pero que a través de redes sociales lo siento muy cercano porque son muy, muy amables y muy queridos conmigo. Y vamos para Ecuador a ver a Guayaquil y a Quito. Y tú vas avanzando con Polvo Carnavalero. Y nosotros estamos haciendo una serie que es Polvo Carnavalero, que derivado de otra película que hicimos. Comedia. Comedia, comedia, comedia. Es que lo de Juan es el chiste. Es muy posible, soy un chiste. No, no, es cierto. Nos quedamos con ganas de ver las rutas de la coca por acá en Colombia. Sí. Sí, nos quedamos con ganas. En México fue un gran punto alto en audiencia, pero creo que aquí ya le pasó el tiempo de estar al aire. Final, sí. Finalmente, ¿cómo los encontramos en las redes, Juan, Marcela? M. Carvajal28 en Twitter y en Instagram. Y Juan Cam, PG en los dos. PG. Muchísimas gracias por habernos acompañado, queridos compañeros. Tenemos un Jack pendiente.